¿Qué querés que haga? Me dijiste recién que estuviste preso por matar a un tipo, ¿no? Sí. Bueno, o sea que, llegado el caso, sos un hombre de acción vos. Se podría decir que... sí. También me decís que sos leal conmigo. 100% leal. Confío en mí. Bueno. Mirá qué lindo ejemplar. Agárralo. ¿Eh? Que lo agarres, dale, agárralo. No, no... Agárralo, no seas tímido, que no hace nada. Agárralo, dale. Guarda, está bien. Guarda, guarda, con cuidado. Perdón. Mirá qué peso tiene, mirá qué linda. Está muy bueno. Pate, te queda, te queda perfecto. Sí, sí, está buena. Quiero que hagas algo por mí, Berni. Algo por mí. Bueno, la pregunta sería para qué. Es para demostrarme tu lealtad. Quiero que te cargues a un tipo. ¿Harías eso por mí? Cruz Navarro. Cruz Navarro. Quédate, mago. ¿Qué? Cruz Navarro. Por eso no está tanto. Somos iguales. Recuerda, teatro. Cruz Navarro. No, 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 no. Cruz Navarro. Cruz Navarro. No, 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 no. ¿Qué? Dale, sobra. Vamos a guardarla por un rato. ¿Todo bien? Bernie, tranquilo. Ey, relajate, que no es tan grave. Vamos, vamos, relajate. Tenés que entender que es eso lo que necesito. Dale, sentad. Sí, entiendo. Entiendo. Necesita que mates a un tipo. Eso es una parte nada más. Yo lo que necesito es un gesto drástico. Y esto es drástico. Pero bueno, hay situaciones que tienen que ser así. Ahora sí que no entiendo. Ahora no entiendo. Si querés ser el novio de mi hija, si querés ser mi hombre de confianza, necesito que seas leal cien por cien. No puedo tener dudas, ¿entendés? Porque si dudo, no confío. Y si no confío, no creo. Y si no creo en vos, ¿para qué carajo te quiero a mi lado? Te necesito. No. Si no, yo dejé atrás una vida que no quiero volver. No me interesa volverla. La vida es una encrucijada de caminos que parten y caminos que vuelven. Hay que animarse a partir y a volver, camaradas. ¿Pero es necesario? Es necesario tomar decisiones. Bernardo, de esto se trata. Este es el juego. Si yo no te estoy obligando a nada, ¿puedo contar con vos? Esa es la gran pregunta. Tomalo como un examen de ingreso, una sola prueba. Matalo con un abarro. ¿Qué es eso? Nada más. Perdón, perdón. Hola, ¿qué haces? ¿La viste a Laura? No, me va, yo no voy a hablar. No, no, me vio con la pendeja. Me quiero matar. Me quiero matar. No puede ser, no puede ser. No, me quiero matar. Laura se fue, Laura no está. ¿Entendés? Digo que se fue. Soy un tarado. No, no, no. Pará, pará. Vení, vení, hablemos. Tranquilízate. Om, respiración profunda. Om, acordate. ¿Qué respiración? Pará, pará. Cande, a ver si me entendés. Yo sé lo que te pasabas conmigo, pero no va, ¿entendés? No va porque soy de terror. Soy grande y soy de terror. Pero me diste un beso. Sí, pero el beso fue un error, ¿entendés? No tenía que pasar eso. Yo estoy confundido, soy una confusión, hago todo mal. Te pido por favor, andate, de verdad, andate. Si necesitas tiempo yo te lo hago y te lo prometo. No, ¿qué tiempo? ¿No entendés? No te convengo. Te tenés que ir. Andate, por favor, te lo pido, andate. Bueno, esto parece un funeral. ¿Qué te pasa, jardinero? ¿No te gusta la comida o eres tímido? Sí, es tímido. Podemos comer tranquilos, hija. ¿Quieres poner paños fríos, Gino? ¡Eh, ñaqui! Déjamelo a mí. A ver, a que no sabéis cómo se enfriar el té. No. Sacándole saquito. Pensaba que era una cena familiar. Trátela así. Sí, es una cena familiar. ¿Qué haces acá, entonces? Tráete una silla, dale. Contanos, ¿qué vamos a festejar, eh? Bueno, mañana saco un número del periódico que va a dar mucho que hablar. ¿Sí? Sí. ¿No lo podés imaginar? Sí, me imagino. Ahora que tenés una nueva encargada de noticias, ¿no? Un notición. Bueno, Clara, Clara, vos también, Clara. ¿Vos? ¿Ya no sé nada de eso? Nunca sabés nada de nada, vos. Ah, bueno, ya salió la mosquita muerta, clarita, ¿no? Bien callito, te tenés lo del mago. Amor, Clara no tiene por qué contarte lo del mago, ¿eh? Bueno, amor, Clara no tiene por qué ocultarlo tampoco. Bueno, Gallega, tenés edad para ser nuestra amiga, pero no lo sos, así que no te vamos a contar nada, ¿sí? Bueno, mejor. Paren un poco, que va a pensar mi yerno, Bernardo. Por favor. No, por mí nada. Yo ya sé que es quilombera la nena, ¿o no? Sí, claro, vos también, ¿no? Bueno, bueno, no seas chiquilina, alegra. Mucho golpeo, me voy. Inja, pará, no es para tanto. Terminemos la cena. Me voy a ver una película por directo. Sí, yo voy con Mojo. Yo me acompaño. Permiso. Bernardo, tomate tu tiempo, ¿sí? Pero esta misma noche quiero una respuesta. ¿Dale? Sí. No sé qué me parece, pero no es una mucho más dramática. Me parece que se te fue la mano. Pasa nada, Pablo. Lo estoy probando. Quiero saber si es quien dice ser. Si de verdad quiere ser leal, me lo va a demostrar. ¿Y por qué, Dino, yo? A vos no te necesito probar, Pablo. Es verdad. ¡Verdad! Gracias.